Bueno muchachos, vamos a preparar condiciones para grabar el programa. Tenemos que mover unas cuantas sillas, hacer algunas cositas aquí de manera que podamos tener de fondo esa imagen de Cienfuegos. Vamos a hablar de Exposur, los resultados de la Feria de Negocios Exposur, que celebramos durante el mes de septiembre en el Hotel de Pazacaballo y que generó muchas expectativas. Hubo de rectores y personas que estuvieron a favor de un evento de este tipo. Queremos compartir con usted qué significa para un territorio organizar una feria de este tipo y por supuesto también va a conocer de los resultados que tuvo la feria. Nos vemos en noviembre, solo que andamos un poco adelantados en este asunto de las grabaciones.